Se rompen los límites de solamente alimento, ahora la tarjeta pueden las personas comprar otras cosas salvo alcohol y tabaco que siguen estando expresamente prohibidas por esta compra y también tienen la posibilidad que si los comercios debitan o cobran los servicios como UTE y OCE también se puedan pagar con la tarjeta en esos lugares. Y el otro cambio importante es que la leche más, que era la que se está distribuyendo a través de la tarjeta Uruguay Social aquellos comercios que estén interesados van a seguir vendiéndola pero no se va a hacer la distribución como se hacía ahora, que se hacía cargo a costo del ministerio la distribución de la leche, sino que el comercio hará la transacción que tenga que hacer y el monto se va a adjudicar al monto general. Antes estaba en un monto separado, eran como dos cuentas que solamente se adjudicaba cuando se hacía la lectura de las barras de la bolsa de leche. Hoy ni se o no va a asistir, la persona de esos casi 300 pesos para la leche que tenía van a estar volcados al monto general. Son como lineamientos, esto va a empezar a correr en el proceso de este año por ahora sigue solamente Scantech, que es los comercios solidarios y paulatinamente se van a ir agendando nuevos comercios al trabajar con la tarjeta.